¿Qué quieres? Mi nombre es Maximiliano Stanic. Tengo 36 años. Soy de Buenos Aires, Argentina. Mi posición es armador. Mis dos principales características son jugar con el corazón y organizar el time. Soy una persona muy tranquila. Me gusta estar mucho en mi casa con mis hijos y mi mujer. Y después con mis amigos, disfruto mucho de mi familia y de las personas que siempre están cerca de nosotros. Me comencé desde hace seis años a jugar, donde nací, que es Urlingham. Jogo siempre en el Club Morón, que es el club de mi vida, que voy a acabar jugando ahí. Cuando voy a ir de Palmeiras, voy a jugar ahí. Después de ahí, comencé a jugar ya profesional. Jogé tres años en General Pico. Un año en Regata de San Nicolás. Otro año en Boca. De ahí en 2002 fui embora para Italia. Ficó cinco años. Jogó Pavia, Iesi, Scafatti, que es cerca de Napoli. Después de ahí fui embora para Francia. Jogó no Power Test. Yo creo que es uno de los equipos más importantes y no más importantes de la Francia. Después de ahí regresé a Italia. Jogó más de un año en Escavolini de Pesaro. Después de ahí fui para España. Jogó dos años. Cuando nacieron los gémios, decidí volver a Argentina a jugar en Boca. Jogó en Boca dos años. De ahí acabó en Boca, en 2013. Ahora estaba ya pensando en no jugar más. Jogó tres meses en Obras, porque el técnico es mi amigo. Ahí comenzó. Jogó tres meses. Y ahí esa es la oportunidad de venir para el Palmeiras. Soy el técnico dentro de la cuadra. Lo que el regreso, en este caso, lo que el técnico me necesita. Lo que hago dentro. Lo que hago dentro de organizar el equipo. Lo que hago mejor los colegas dentro de la cuadra. Y que el equipo tenga un padrón de juego. Y el juego siempre al máximo. Siempre lo que hago todo. Conocí solo a Palmeiras por fútbol. Porque torco Boca, conozco fútbol, gusto fútbol. Y ahora sabía que era un time importante. No sabía nada del basquete de Palmeiras. Nada de la Liga Brasileira. Conocí unos jugadores, pero pocos. Y ahí tengo la oportunidad de volver a Europa. Estudiante de Madrid. Para jugar a CB. Pero en mi situación con mi familia. Mis hijos ya están en la escuela. Yo tengo ya en mi casa. Ahora, Sao Paulo es cerca. Son dos horas en avión. Ahora hablamos. Y decidimos de venir al Brasil. Es difícil explicar. Porque en tres meses... Yo juego de janeiro a abril. Tres meses. En tres meses, la gente de Palmeiras demostró un cariño, un afecto. Que es difícil encontrar otra parte. Y cuando... Yo estaba ya pensando en no volver. Para... Para... Estranjero. Ficar en Argentina. Ahora los jugadores... Comenzaron a decir... Max. Fica Max. Volta. O... La directoría comenzó a hablar. O Betal, que era el entrenador, ya me hablaba. Ok. Yo quería volver. Y ahora... Digo... Fue una situación de amor con Palmeiras muy rápido. Hasta yo fui sorprendido. Pero... Estoy contento de haber vuelto ahora. Pero estoy contento de jugar con Palmeiras. ¿Vale? 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 Yo amo el basquete. No es solo mi trabajo. Me gusta mucho el trabajo. Me gusta mucho el basquete. Me gusta mirar los juegos del basquete. Me gusta trabajar con los molexas. Hay muchos, pero Steve Nash es un hombre que me gusta mucho, como jugador, como dentro de la cuadra con el equipo, el talento que tiene para pasar el balón, para chutar, para hacer todo. Después me gusta mucho del armador que hizo en la selección argentina, Alejandro Montecchia, que ahora ya paró hace unos años, pero son los dos jugadores que me gustó más en los últimos 10 años, dentro del basquete. Ya no sé cuánto voy a jugar, creo que puede ser el último año aquí en el extranjero, fuera de la Argentina. Mi objetivo es dejar el palmeira lo más alto posible, estar con el palmeira sin un sueño, estar con los seis mejores, la clasificación para la sudamericana, y hacer una cosa importante, que es estar en la historia del palmeira. No quiero decir el título, porque el palmeira aún no está preparado para ganar un campeonato. Si puede, si puede, pero no está preparado. Vamos a construir un equipo para ganar un campeonato, pero creo que puede hacer historia. Ahora es lo que quiero decir. Gracias. 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 Gracias.